Pigstick Classic C361, alcance de aluminio, mandíbula de policarbonato resistente, agarre cómodo de pistola, duradero y a prueba de óxido, puntas. Lleva objetos grandes. Las mordazas anchas con forma de pentágono de 5.5 pulgadas sin bordes afilados te permiten recoger y mover objetos más grandes de forma segura. Para zonas de difícil acceso. Las mandíbulas son ideales para recoger objetos demasiado lejos del alcance para personas con movilidad limitada. Resistente. El agarre de pistola multiplica la fuerza de agarre, lo que te permite recoger objetos que pesan hasta 5 libras con confianza. Agarre antideslizante. Puntas antideslizantes reemplazables, disponibles en ventosas o puntas texturizadas, permiten al usuario tener siempre un agarre resistente y puntas de actualización cuando sea necesario. Construido para durar. Resina termoplástica ligera, duradera y a prueba de óxido junto con fuertes mandíbulas de policarbonato proporcionan un apoyo extremo. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Excelente. Funciona muy bien para mí. Al principio no pensé que fuera el selector correcto, pero fue un gran recolector.